El partido de Devoto en el remodelado Enrique VI se enfrentaba en el local La Madrid ante Argentino Junior, ambos equipos venían con una victoria y una derrota en el campeonato se enfrentaban por la zona de oro, veíamos a Gabriel Tancredi y a Beto Coronel técnicos de los respectivos equipos, el partido que estaba por comenzar buena cantidad de público, el saludo mundialista, el arbitro FIFA Santa María como principal y en el sorteo vamos a ver a los capitanes, ambos arqueros, Juan La Mana en La Madrid y Onelio Goma Ranieri en Argentino Junior, se venía el cambio de lado del partido que iba a comenzar de entrada nomás, el equipo que mejor iba a estar en la cancha iba a ser La Madrid, que iba a sorprender con el planteo, iba a atacar, a presionar a Argentina Junior, que en los primeros minutos no supo qué hacer con la pelota, esto le iba a dar mejores chances de gol al equipo local, que iba a contar con buenas situaciones, atrás este lateral, Broglio toca con su sal, vuelve para Broglio y el que va a agarrar la pelota, Lionel Clotz, desde la mitad de cancha le pega, sorprende a todos, tiro rozante y antes de los 3 minutos La Madrid se ponía en ventaja, Marrepe desde donde le pega, la pelota sorprende a todos, el equipo local se ponía 1 a 0 La Madrid iba a seguir con la pelota, argentinos esperando, jugadores de buen pie tenía el equipo local, todas las pelotas pasaban por Clotz, acá recibe muy bien, después la derecha y el que se luce abajo, que es el Goma Ranieri, y acá la pierde en la salida a la Madrid, una gran pisada de Charlie Peloso, fue para un lado para el otro, cruzaba el remate, se iba cerca, el partido que seguía, 1 a 0 para el local, y acá va a perder la pelota en la salida, pelado Ferreira habilita muy bien a Catellani, que no fue ante la chique de la mana, y acá que va a venir, el empate de Argentina, sale mal la mana, buena pared entre Peloso y Ferreira, el pelado lo experimentado, ex boca, ex selección argentina, la clava arriba, y ponía el 1 a 1 parcial, este gol le iba a dar confianza al equipo de Beto Coronel, vamos a ver, el gol derechazo, nada que hacer para el arquero que fue para el otro lado, y las cosas estaban 1 a 1 en devoto, el gol le iba a dar un poco de confianza como decíamos, el argentino se iba a salir un poco más, acá el que se va a lucir ante Cotella es el Goma Ranieri, el gol de la Madrid tuvo pocos minutos en cancha, pero complicó, faltaban 13 segundos para que se vaya a la primera etapa, pero con esta posibilidad de tiro libre era Madrid, la pelota se va a desviar, y tras el corner, la última del primer tiempo, va a ser para de Luka, pero su remate se va al lado del palo, y si de algún tiempo arrancaba mejor la Madrid, se lucía el Goma, sin embargo, que va a ser esta gran jugada, es el pelado Ferreira, que habilita muy bien al zurdo Walter Bater, el número 5, que ponía de entrada, el 2 a 1 para el bicho, Argentinos lo daba vuelta, se ponía en ventaja, arrancaba el segundo tiempo ganando, vamos a ver como define de zurda de primera, y bien con los jugadores de Argentinos Junior, y después estaba 2 a 1, la Madrid iba a buscar el empate, acá la va a perder de Luka con Peloso, sería una infracción, pero la jugada continúa, Ferreira habilita muy bien a Bater, que en la primera no puede con la mana, en la segunda le queda el rebote, y de zurda, se ponía el 3 a 1, Argentinos sacaba diferencia de 2, pedían falta a los jugadores de la Madrid, claramente había sido al revés, vamos a ver como define de primera, también con el pie la mana, y en la segunda, Argentinos se ponía 3 a 1, parecía que se encaminaba a la victoria, sin embargo, la Madrid de a poquito iba a buscar, casi lo usa el Bama con el pie abajo, impedía el descuento del equipo carcelero, y acá, tras esta pérdida, va a recuperar la pelota muy bien, habilita la Klotz, pero el primero le pega arriba, el primero al 3 a 2 le daba vida al equipo de Tancredi, buena definición del jugador de la Madrid, y del partido que se ponía 3 a 2, será emocionante, un partido de ida y vuelta muy vibrante, con un gol del número 10, tras este corner, vean la paciencia del equipo de Tancredi, que tocó para un lado, para el otro, todas las pelotas pasan por Klotz, varios jugadores de mejor pie en el equipo de la Madrid, y tras esta buena pared, el que va a definir es Mariano Martínez, que tocó muy bien con De Luca y Faustcar, apareciendo por el medio, la clavó abajo, y era el 3 a 3, justo por lo que se había visto en el encuentro, iba a ser emocionante el final, Mariano Martínez que lo festejaba, le volcaba a la tribuna, iba a quedar tiempito para un par de situaciones más, acabamos ahí en la repe, como cayéndose le pega abajo, y las cosas estaban 3 a 3, la Madrid iba a contar con este tiro libre, Klotz que va a tocar, y la pelota se va al lado del ángulo, se lo perdía la Madrid, se salvaba el bicho, y acá en esta va a tener una increíble, Váter se la pica a la mana, la pelota pega en el travesaño, y cuando Cattelani se derré la mía, la mana a lo Superman, voló para impedir la victoria de Argentinos en el final, vamos a ver como se le pierde Váter primero, responde bien la mano, la pelota da un travesaño y corruela, para salvar a la Madrid, el partido que estaba por terminar, la última iba a ser, el equipo local, la pelota se iba al lado del palo, también iba a sacar rápido, la pelota cae en la mana, y el partido que finalizaba, fue 3 a 3, y ambos equipos tienen 4 puntos en el campeonato. ¡Gracias!